Tras buscar ser candidato a diputado local y a su vez ser el presidente estatal del PRD por parte de Gerardo Espinosa, este mismo pone en riesgo la alianza y pide el Frente Popular de Lucha por Zacatecas, en voz de Felipe Pinedo, que deje el cargo de dirigente, toda vez que los procesos internos de los dos partidos van por buen camino. Es la que se meta el tema para nombrar a un presidente interino que pueda tener estas facultades legales y que garantice pleno derecho a todos los candidatos que se van a registrar por la alianza. La alianza misma está en riesgo si no hay certeza jurídica. Entonces sí es una irresponsabilidad si se continúa por parte de Gerardo Espinosa en una actitud de querer ser juez y parte cuando la ley es muy clara al respecto. Bueno, a nosotros nos preocupa, esperemos resolverlo internamente, pero bueno, ya que se hace esta pregunta, sí tenemos claro nosotros de estos riesgos. El día, prácticamente el día de mañana se agotan las precampañas de manera oficial para todos los partidos políticos y que en el caso del PRD entendemos que siguen aún los cabildeos para lograr algunas candidaturas entendiendo que en la alianza que estamos conformando con el Partido Acción Nacional hasta ahorita prácticamente el PAN cuenta con 21 municipios. El PRD tiene 25 y quedan 12 municipios por definirse en próximos días, entre ellos la capital del Estado. Decirles que dentro de los distritos electorales el PAN ahorita tiene 4 y el PRD tiene 5 distritos de los 18. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.